Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina de Carolina, Puerto Rico, Miguel Pérez. En la esquina opuesta de Guadalajara, México, ¡Apolo Sánchez! ¡Apolo Sánchez! Hace algunos días apenas, Miguel Pérez le cortaba la cabellera a Silver King en un final discutido. Silver King decía que solamente habían sido dos segundos y Miguel Pérez le habían dicho que eran tres. Queda para la discusión, sin embargo, el veredicto fue oficial y el que perdía la cabellera era Silver King. En esta ocasión es el turno del Apolo Dantes, actual campeón. Y además con los suficientes arrestos, virtudes y elementos para vencer a Miguel Pérez. Pero sin adelantar de ninguna manera ningún veredicto. Es una lucha bastante cruenta, bastante agresiva por el estilo de lucha. Además de imprimirle bonita y gran velocidad este Miguel Pérez. Ambos estilos muy, muy similares, ambos rudos. Y desde luego que es de pronóstico reservado. Cabellera contra Cabellera y el momento. Tres Maroñas ha llegado. Bueno, pues vámonos a las acciones de esta primera caída. Muy pareja esta batalla. México contra Puerto Rico. Este puede ser un momento importante. Castigando aquí el brazo con esa palanca. Un cuatro al brazo. Bien aplicado por Miguel Pérez. Pero dice el Maya, le está preguntando. Apolo Dantes. Sí, un martillo. Lo convirtió bien Miguel Pérez, el de Puerto Rico. Puerto Rico contra México por la supremacía. Rudos contra rudos. Eso será un festín esta batalla. Ahora aparece la tercera es la vencida. La primera mordió el polvo con Emilio Charles. La segunda regresó para ganarle a un técnico. A Silver King. Y ahora la tercera. Cuando ha regresado a los cuadriláteros Apolo Dantes. Después de una ausencia de dos años. Pero con más fuerza. Con más vitalidad. Además con ese gran coraje. Viene más ese hombre. Castiga esa patada con Quiro. Miguel Pérez. Pero le está dando ahí. Para que se reponga un tiempo valiosísimo. Al de Guadalajara, Jalisco. Vaya toma que nos manda. Rodrigo Silva. Que está. Pues está él orgulloso del mexicano. Y además también está orgulloso. De pertenecer al bando de los rudos. Doctor Alfonso Morales. Achícale maroñas. Achícale maroñas. ¿Eh? No te estés adjudicando. A ver Rodrigo Silva. Le vas a los rudos. Rodrigo. Narra la maroña. Así le van los rudos. Bueno. Pues aquí puede ser. Lento. Ha planteado bien la batalla. Miguel Pérez. Qué golpe. Qué movimiento. Y aquí. Cuidado. Vieron un mortalito atrás. Aquí puede ser el momento definitivo. En esta primera caída. Dos segundos. Tres. Termina la primera caída. Está en favor del de Puerto Rico. Miguel Pérez. Javier. Pues realmente. Todos los movimientos. De esta primera caída. Fueron hechos por Miguel Pérez. Él hizo el gasto. Y él acabó. Con el Apolo Dantes. En esta primera caída. Ya que. No metió. Siquiera. Siquiera. Las manos. El Apolo Dantes. Hay que reconocer. Que este puertorriqueño. Se preparó perfectamente. Pero que no se confíe. Porque el Apolo Dantes. Doctor Alfonso Morales. Puede sacar la chispa. Así es. Y más. Más. Querido Gusano. Él está dedicando. Esta lucha. La Icana de Maroñas. Laura Luz Peñají. La quinceañera. Que bailará. Sobre las olas. De Juventino Rosas. Con Vitorino. Adelante. Querido Gusano. Todos esos movimientos. Por parte. Del Boricua. Un mortal. Hacia adelante. Después. Ahí vean ustedes. El movimiento. Esa es una vuelta de carro. De gimnasio olímpica. Y un flip flat. Hacia atrás. Bien realizado. Para caerle. En la cara. Sobre la mandíbula. Y ponerle la espalda plana. Y el refugio Rafael. Está decretando. Vencedor de esta primera caída. Jesús Úñiga. Aquí tenemos la primera caída. A favor del Boricua Miguel Pérez. El hombre de Carolina Puerto Rico. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Bueno pues vámonos a las acciones de la segunda caída. Ahora Apolo Dantes tendrá que regresar. Pero lo más pronto posible. Ahí pierde instantes. Platicando con el Maya. ¿Qué es lo que pasa con el Maya? Se tiene que ir el Maya. Porque si no. Apolo Dantes puede morder el polvo. En dos caídas al hilo. El papá de la quinceañera es Mario Gil. Que seguramente se va a poner a mano con toda la comida. Así que estás invitado doctor. No fíjate que no tengo mucho que hacer. Tengo que leer a Baudelier Maroyen. No cuentes conmigo. Bueno pero. Le doy un ratito y te vas. Unos 15 minutos. Y después te vienes ahí con Vitorino. Que va a ser el maestro de ceremonias. Y dicho lo anterior. Tengo mi clase de filosofía con Paco Martínez. Así es que no cuentes conmigo. Pero pues sigue las acciones de esta segunda caída. Aquí debe ser el momento que ajuste. Alguien le tiene que hablar al oído. Ya muy maltrecho. Apolo Dantes. Hay sangre en la frente. Cuidado. Cuidado con Apolo Dantes. Bueno pues no está descifrando ahí esos movimientos de este gigante de Puerto Rico. El público quisiera levantarlo y decir vamos. Vamos Apolo. Súbete y dale su merecido. Ahora estos golpes. Estos golpes son mortales. Vaya castigo desde el de Puerto Rico. Y la gente ya muy molesta Jesús. Desde luego y claro que sí. Sí porque pues no es la lucha que se esperaba. Es decir. Que el Apolo Dantes no tuviera pues tampoco recursos para rebatirle los embates agresivos de su contrincante. Que tuviera más elementos. Para poder dominar, para poder emparejar, para poder equilibrar esta batalla. Donde luce el boricua superior mucho más allá de lo esperado. La gente esperaba más batalla de parte de Apolo Dantes. Y por eso la recrimina independientemente de ese topetazo. De la sangre, de las agresiones fuera del cuadrilátero, de las estrangulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este boricua. Pero son elementos muy impropios de este puertorriqueño. Y los ha hecho bien. Ha capitalizado la oportunidad. El Maya, la distancia. Solamente preguntando ahí al Apolo Dantes si es suficiente o que si puede continuar. La sangre es cierto. Aflora ya en la zona frontal. Una hemorragia bastante profusa. Mientras que el de Puerto Rico, el de Merito Carolina. Está pues casi casi aplastando al Apolo Dantes. Doctor Alfonso Morales. Así es. Aquí tienen ustedes a un gladiador mexicano. Esperamos la demostración. El orgullo del gladiador azteca. Y aquí el regidente. Y quebradora enorme, 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 enorme Apolo. Al grado. Señoras y señores que aquí la gente está con Apolo Dantes. México, México, rá, 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 rá. No, Maroñas, no. Ahora sí, totalmente de acuerdo contigo. Estamos en favor del mexicano. Y aquí regresa con la quebradora. Tenía que ajustar. Era muy difícil. Esos momentos porque el de Puerto Rico los estaba aprovechando. Se veía que la batalla podía terminar en dos caídas. Pero aquí en la furia, esas patadas son un poema. Ahora ya le tienen que buscar sacar la rendición. Ya que contar los tres segundos ahorita que está dientrado. Aparece con el puente olímpico. Aquí puede ser el momento. Termina, termina la segunda caída. En favor del mexicano. Vaya reacción bravía. Así son los de Jalisco. Arrebatando. Aquí está la señorita diciendo. Arriba Apolo Dantes. Es así, Javier. Realmente el gasto ya lo hizo Apolo Dantes. Tuvo su momento. Lo aprovechó. Desconcertó al boricua. E hizo movimientos. Vean ustedes estas patadas sensacionales por parte de Apolo Dantes. Encogiendo las piernas. Y luego estirándolas. Y las dio en la mera punta de la barba. En el mentón. Aprovechaba que estaba seminoqueado el oso de Puerto Rico. Y este movimiento de suplex con puente olímpico. Realizado por parte de Apolo Dantes. Nos hace recordar a uno de los grandes. Eli Guerrero. Que estos movimientos los ejecutaba a la perfección. Otro ángulo de la repetición. Vean ustedes las patadas. Dan sobre la cara del boricua. Ya estaba muy mermado. Lo apreciaba perfectamente Apolo Dantes. Le hacía el candado a la espalda. Y vean ustedes el movimiento de piernas. Y de cintura de Apolo Dantes. Le ponía el toque de espalda. Ahora el referee Rafael contaba las tres. Y el Apolo Dantes está empatando y emparejando esta contienda. Doctor Alfonso Morales. Así es queridísimo Gusano de Seda. ¡Ay Rafael el Maya! ¿Qué haces ahí? Aquí la gente está pidiendo que se vaya Rafael Maya. Delegado de Malandrinadas Corporation. ¡Vámonos al arranque! Aquí tienen ustedes a este espléndido gladiador. De lo mejor que ha venido a México, Zúñiga. Sin duda alguna, doctor. Una de las grandes contrataciones de la empresa mexicana de lucha libre. Y hablando de esto, Tony Rico llega de Portugal a la República Mexicana. Para integrarse a este mismo consejo. Y su devuelo está programado para el día 20 del presente, mi querido Gusano. Este movimiento de quebrador en reilete. Bien realizado por el Apolo Dantes. Hace que se doble de dolor el boricua. Y el referee automáticamente empieza a contarle. Para que regrese al enlonado doctor Alfonso Morales en esta tercera caída. Así es Gusano, así es. Así está arrancando. La tercera, tercera, tercera caída. Y del campeón mundial. El consejo mundial de lucha libre Apolo Dantes contendiendo a Cabellera. Contra Cabellera. Frente a este boricua. Boricua. Es un tío este de Puerto Rico. Gusano no es nada fácil. No, es muy difícil de vencer. El único que lo ha hecho es uno de los grandes. Emilio Charles Carduño. Como se le conoce a Emilio Charles. El rey del beautiful doctor Alfonso Morales. Así es Zúñiga. Ven nada más esto. Bueno, pues un movimiento de Filipe Tlatt. Y ahí está dos. Y casi tres segundos Andrés Maroña. Así es, no se lo pudo llevar a la rendición. Pero cómo, cómo cambia una batalla. Esto es increíble. Estaba dominado el de Guadalajara. Ha regresado poco a poco. Se ha ido de la segunda caída. Ahora encuentra problemas. Pero la moneda está en el aire. No hay que perder de vista ya el colmillo de Apolo Dantes. Es aquí Miguel Pérez va a buscar la tercera cuerda. Pero ya lo empieza a ver de reojo. Qué inteligente es Apolo Dantes. Atraviesa por un gran momento. Ahí se está incorporando. Y aparece con ese golpe de derecha. Sí, Javier. Todo lo que habías dicho es muy importante para que la gente sepa que la condición física es muy importante en estas lides o en todas las luchas. Porque de un momento a otro el luchador que hacía de acción pasiva, de acción activa es lo que está sucediendo en esta lucha, Andrés. Y ahora vemos que ataca nuevamente el de Puerto Rico con unas patadas. Lo tuvo de frente y aprovechó el momento. Ahora ya no tiene la gran fortaleza a la altura de la Ciudad de México. Seguramente le está perjudicando a Miguel Pérez. Ahora va a buscar nuevamente la tercera cuerda. Mientras Apolo Dantes ya tuvo más de 10 segundos para recuperarse. Son momentos más que suficientes para una recuperación. Ahí va paso a paso. Ha cambiado el ritmo de la batalla. Y esto beneficia seguramente al de Guadalajara, doctor. Vean nada más, amables amigos. ¡El regreso de Apolo! ¡El sobrino de Alberto Muñoz que se lo lleva! Ahí se lo estaba llevando al toque de espalda. Queremos decirle que este... La gente se lo entrega Apolo, Apolo, Apolo. Toma de cintura. Recursos de sobra. Un recurso de esos. El negro caza, sacó al tigre. ¡Pero! ¡Esta es una fuerte del antebrazo! ¡Vamos Apolo, vamos Apolo! ¡Atento! ¡Atento, atento, atento! ¡Descenso! ¡Espectacular, doctor! En un momento, trastabillando ahí entre las cuerdas. Este es el rostro de Apolo que tiene todas las ganas de llevarse esa cabellera a la vitrina de sus éxitos. Después se proyecta hacia el frente. ¡Qué plancha nos ha entregado! ¡Espectacular, sin duda! ¡Esta es la muestra de la lucha libre mexicana, Andrés! Bueno, pues ya está sangrando el de Puerto Rico, Miguel Pérez. Vaya que sí hay dramatismo ya en el rostro del de Puerto Rico. Aquí viene el conteo por parte del Maya. Pero ya se está incorporando Apolo Dantes. Por su parte no va a haber problema. Y se vuelve a escuchar el grito de México, México, México. Levanta la mano izquierda en señal de triunfo. Pero tendrá que ser categórico. Aquí está la repetición, Javier. Es una plancha excepcional ya que se equilibró perfectamente Apolo Dantes. Y llegó a su objetivo con esta preciosa plancha. Mientras tanto aquí lo lleva el paquete. ¡No está al oro! ¡Y se enzafa dramáticamente! Este es un campeón ecuménico con toda la barba. Un hombre que no carece de recursos. Un hombre que tiene que asimilar el ritmo de la contienda. Y ante ello Apolo Dantes no desentona. Lo único que lamentamos. Es que pusieron a Rafa el Maya malandrín de malandrines. Aquí este señor. Que vino de hacer un análisis convencional sobre la quinta dimensión. No está de acuerdo en que Rafa el Maya esté ahí. A base de derechas. Vamos a las alturas. Cantado al cuello. Cantado al cuello también. Vamos a ver un córner suple como aquellos del Dandy. Y chamaco Balaguez Gusano. Estos movimientos Apolo Dantes tiene que hacer el gasto. Y perfectamente este suplez córner por parte de Apolo Dantes bien realizado. Y la gente se lo festeja. Y Apolo Dantes sabe que le puede llevar ahí a la rendición Jesús Úñiga. Bueno pues un momento dramático de la batalla. Uno, dos, dos segundos solamente. Estuvo a punto de hacer la hombrada de la noche a Apolo Dantes. Y se le fue la oportunidad. Faltaban tan solo unas milésimas de segundo golpe de antebrazo. Sorprenden al Apolo. Este es un hombre que no se da por vencido el público expectante. Las bellas que nunca faltan. Y desde luego nerviosas. Muy nerviosas. Porque esta es una batalla de pronóstico reservado. Doctor Alfonso Morales. Vean nada más amables amigos. ¡Ves cómo lo llevó! Este movimiento es un toque de espalda con Puente Griego. Pero se zafó rápidamente el oso de Puerto Rico. Y ahí sigue en la brega Andrés Maroñas. Vamos a ver si aquí puede capitalizar esta tercera caída dramática ya para los dos hombres. Apolo Dantes aparece con el golpe de derecha. Tuvieron que pasar diez años para que se encontrara en un sitio de primerísimo nivel. Este Apolo Dantes. Hoy por hoy una gran figura. Las patadas de Miguel Pérez. Y cae, cae con todo. La señora muy nerviosa apoyando al de Guadalajara. Creo que toda la arena México está en favor del mexicano. Nuevamente va el juego de cuerdas. Está fallando el de Puerto Rico. Aquí con un mortal hacia el frente. Está colocando las espaldas planas. Cuidado. Dos segundos. Y se alcanza a girar perfectamente. El señor está muy preocupado. Ríe de nervios doctor. Ríe de nervios. ¡Qué malo eres esa chica de Maroñas! Es porque le dieron un golpe a Rafael Maya. Y estas bellísimas, bellísimas féminas. Una plancha sobre la tercera. Y se quitó. El oso de Puerto Rico aquí puede aprovechar. Gusano. Si se sube, habrá ganado. Si Apolo Dantes no regresa en el conteo de los 20 segundos, queda automáticamente perdido y perderá su cabellera. Esperemos que Apolo Dantes pueda reaccionar. Pero ese golpe que tuvo es sumamente duro en la tarima. Y se lastimó lo que es la parte frontal. Y si no regresa, doctor, será otra cabellera a favor del oso de Puerto Rico. Aquí tienen ustedes, trata de incorporarse Rafael Maya. Sigue contando con cierto retardo. Pero ahí el contacto, Gusano. Lo que pasa que el referee Maya ya cuenta a los dos porque el oso de Puerto Rico está deteniendo las cuerdas. Entonces tiene que hacer el gasto por parte de los dos luchadores. Y por eso es el conteo, doctor, Alfonso. Así es, así es la apreciación, Jesús. Bueno, pues ahí el oso de Puerto Rico no atiende a los reclamos del referee Maya. Lo manda a una esquina neutral para que haga el conteo a Apolo Dantes. Va en tres y en cuatro. Ha tenido que romper en varias ocasiones ese conteo debido a la intervención poco oportuna de este oso puertorriqueño. Una vez más por contacto de cuerdas, interrumpe el contacto, interrumpe el conteo. Y ahí va, codazo terrible al rostro. Una vez más en una masa de sangre sanguinolenta que se ha convertido en la faz del Apolo Dantes. Batada del desenlo, manda lejos una vez más del cuadrilátero. Y él tiene que ir a una esquina neutral para que el conteo venga, Andrés. Bueno, pues vamos Apolo. Es el grito de los aficionados. Muy castigado. No ha podido tomar el ritmo ya en esta tercera caída y lo está aprovechando perfectamente Miguel Pérez. Nuevamente el conteo ya en tres ocasiones le han contado. Ya no se puede levantar. Vamos, vamos Apolo. Ya va en siete, ocho. Cuidado, cuidado. Venga Apolo, venga. Le gritan. Y aquí está el coraje del de Guadalajara. Le cuesta mucho trabajo incorporarse, pero está de regreso. Nuevamente para enfrentarle. Y va y lo busca. Ya no tiene tampoco condición física muy castigado, pero sí ese coraje, el corazón. Tendrá que improvisar, tendrá que buscar algo. Aquí puede ser el momento. Va y que a voltar hacia atrás. Le está colocando las espaldas planas. Mira el conteo. Dos segundos. Solamente dos segundos. Muy molesto Miguel Pérez. Él pensaba que tenía la victoria, doctor. Y aquí lo lleva. Vea nada más. Una impresionante deslocadora. Aprieta con esto venció. Con esto había vencido al rey del beautiful. En una de las caídas. Esa técnica. Aquí vamos al giro de la muerte. La gente dice México, México, México. Y también se zafó. Vea nada más a esta que es la fiel parroquia. Lo mismo Coliseo. Lo mismo México. Y la gente, esta queridísima señora. Apolo, Apolo, Apolo. ¡Ay, bellísimo gusano! Es un movimiento de rana que no llegó a aplicar Apolo Dantes, pero se lo está llevando al toque de espalda. Y el conteo de tres, doctor Alfonso Morales y el Apolo Dantes, se levanta con la diestra. Pues te voy a decir una cosa. Yo no soy rudo, pero no estamos creando la victoria. Me da la impresión de que el oso tocó las cuerdas. A ver, vamos a verla nuevamente. Pero finalmente está ganando Apolo Dantes. Es lo importante. El ma ya dice, se acabó. Pero tiene razón, tiene razón. Estaba muy cerca de las cuerdas, doctor. Hay que apreciarlo en otro ángulo. Pero, él está satisfecho, Apolo Dantes, claro, por supuesto, conserva la cabellera. A ver, Jesús, vamos a ir, don Rodrigo Silva. Carlitos Morlet de Labre dice que es victoria legítima. Pero vamos a ir al ángulo de la repetición. Sí, señor. Mientras tanto, aquí les recordamos, amables amigos, que toda esta gente, esta queridísima dama se le ha entregado Apolo Dantes, que es miembro proveniente de la mejor lucha libre del mundo, a través de Televisa. Vamos a la repetición, gozanísimo. Ahí se lo estaba llegando Apolo Dantes, pero se sienta el oso de Puerto Rico. Cuando levantaba las manos, aprovecha Apolo Dantes para el fronteo de tres. Y ahí estamos observando que el referee está en lo correcto. No alcanza los pies del boricua en la última palmada a llegar a la línea imaginaria de las cuerdas, doctor Alfonso Morales. Pero, ¿cuál es tu veredicto, gozanísimo? El veredicto, vamos a ver a otro ángulo de la repetición. Es de que el Apolo Dantes se lo está llevando en perfecto movimiento. Ahí está una rana. Se sienta el oso de Puerto Rico. Ahí le estaban levantando las manos. Y aprovecha el Apolo Dantes para ponerle la espalda plana. Ahí está contando una, dos. Y cuando va a la tercera palmada, el oso de Puerto Rico quiere lanzar los pies a la cuerda y no alcanza. Sí, 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 te estereó. A ver, Rodrigo, me estereó. Pero ya había quedado la cuenta de tres primero. Veamos la mano del referee cuando va al... Ahí está la, una. Ahí está la segunda palmada. Cuando va a la tercera palmada, ahí está tocando la tercera, ahí está bajo la mano. Tiene razón, tiene razón. El oso de Puerto Rico lanza la pierna hacia la cuerda, pero es legal y el triunfo del referee. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gusano de seda. Eso soñó. Bueno, pues ahí completamente de acuerdo con el veredicto oficial después de haber visto la repetición. Demasiado tarde para estirar la pierna y romper el contacto de hombros lona. No pudo ni vencerlo a través del elemento de cuerdas ni mucho menos romper la espalda a hombros lona. Y definitivamente es una victoria que vende muy cara a Miguel Pérez. Qué lucha tan dramática, tan emotiva, tan entregada. La verdad es que felicidades para los dos. Enhorabuena. Desgraciadamente aquí tenía que haber un ganador y por consiguiente y como consecuencia de esta batalla, un perdedor. En este caso el puertorriqueño tiene que entregar su cabellera y va directamente a la vitrina de los éxitos del Apolo Dantés. Una vez más, enhorabuena para el Apolo. Y ahí aparece, señores y señores. Este que es el Fígaro consentido. Poncho Peñalosa que luce el saco que le regalara. El inmenso Silvestre Mercado. ¿Y qué le echó a perder por ponerle? Vea nada más. Esa tela que pinzas negras porque dice que es Fígaro rudo. Esa tela pertenecía a una cortina de un centro comercial. Echó a perder el traje italiano al ponerle esas solapas. Y la señora dice ya que pelen a Pérez. Bueno, pues ya aquí este es el momento final. Ha terminado la contienda. Un final discutido. Pero gracias a la repetición. Bueno, pues no hay duda. Esta dama feliz de que ganó Apolo Dantés. No cabe duda que Apolo se encuentra en su mejor momento de su carrera. Ya lo comentábamos. Tuvieron que pasar 10 años. Exactamente. Él debutó en 1985. Su señor padre le dio la alternativa al tanque Dantés, don Alfonso. Y ahora 10 años es todo un ídolo. Le ha ganado a un señorón de la lucha libre como es Miguel Pérez. Y está pidiendo que venga el Fígaro y que lo rape. Bien. Reconoce el de Puerto Rico que ha perdido bien. Y bien por el mexicano, Javier. Realmente estamos viendo la profesionalidad de este puertorriqueño que se está entregando al peluquero para dejar su cabellera en manos de uno de los grandes luchadores, Apolo Dantés. Así es, señores y señores y señores. A nombre de todo el equipo. Gracias. Muy buenas. Muy buenos días. Mientras tanto, ya estamos aquí todos cuatrapeados. No quiere, no quiere pelarse. Mejor. Vámonos. Buenas noches a nombre de todo el equipo. Gracias.